¿Qué tal amigos? Una vez más, yo aquí Gabriel Llanes, arroba Braimar en Twitter. En esta ocasión tenemos para ustedes en el Wish Review de la semana, este micro componente Samsung, que es modelo MMD430D, que como verán es un modelo bastante pequeño, bastante compacto, ideal para una sala tal vez en un departamento pequeño, departamento de soltero, o tal vez en el cuarto de alguien, y vamos a ver cada una de sus partes. Como verán es una cajita negra bastante sólida, bastante cuadrada, y se abre de aquí, tiene como verán ahí la entrada para el disco, esa es la unidad óptica, tiene una entrada para USB, una entrada para audífonos y también para micrófonos. Como verán por los logos, este micro componente también es capaz de reproducir video DVD, Por atrás tenemos que tiene la antena para radio FM, un auxiliar de estéreo, tiene varias salidas de video por HDMI, por video análogo, o por componente que es de rojo, azul y verde. Aquí van los cables para las lucinas, que verán que se conectan aquí, son bastante ligeras, y se pueden colgar, se pueden colgar en la pared sin problema alguno. Para prender el micro componente lo podemos hacer directamente desde su botón, que es este, o lo podemos hacer con su control remoto, aquí incorporado que si conocen los productos de Samsung, también les recuerda mucho a los controles de las televisiones y de los DVDs. De hecho, por medio del HDMI conectado a la televisión Samsung, si yo pongo una película aquí, automáticamente va a prender la televisión. Solo lo pico, y verán como van apareciendo cada uno de los LEDs, con los controles de una manera bastante, digamos, sofisticada, y podemos tener los controles básicos, que es extraer el disco, sacar la ranura del disco, la bahía, perdón, del CD, o meterla. Podemos cambiar la función, y aquí en la parte frontal nos está demostrando qué es lo que tiene, USB, auxiliar, DVD o CD, y radio, ¿no? Bueno, el volumen lo podemos inventar aquí, o lo podemos reducir. Tiene, como verán ahí están los niveles de volumen, llega hasta el nivel 30, y el sonido alcanza, según el dispositivo, 1400 watts. Es bastante potente para ser un micro componente, pero no esperen que vaya a destruir las ventanas de su cuarto, lo cual también es bastante bueno. Arriba tenemos conectada una televisión, que es donde está conectado nuestro micro componente, y nos está mostrando que estamos escuchando. Pero, ¿qué pasa si le ponemos un USB? Aquí lo ponemos, y al momento en que está ahí, podemos hacer varias cosas con el control. De hecho, ya que estamos reproduciendo el audio de nuestro CD, podemos ripear el CD, y pasarlo directamente a un archivo MP3 en el USB, y para eso, en el control, simplemente le ponemos esta opción de CD Ripping, y lo apretamos. Aparecerá ese, esa leyenda en rojo, que confirma CD Ripping. Aquí tiene una desventaja, porque solo terminará de pasar el MP3 una vez que la canción haya sido terminada de reproducir en el reproductor de CDs. Ahora, el USB también funciona como un dispositivo de lectura. Lo vamos a lograr en la pantalla, y nos vamos a mostrar nuestros contenidos. Solo puede reproducir archivos MP3, o sea, sé que no puede reproducir el formato tradicional de Apple en iTunes, que es el MP4, lamentablemente. Y puede reproducir videos en formato DivX. Aquí, de hecho, tengo la prueba de un review que hicimos, o un unboxing que hicimos previamente, de la caja del Diablo 3, y lo estamos reproduciendo directamente desde el USB. Desde aquí, también tenemos controles para adelantar el video, regresarlo, pausarlo, o irnos al siguiente video. Y otra cosa que también hace, es la reproducción de archivos JPG, que los podemos controlar también desde el control remoto, como lo estamos haciendo en este momento. Y pues básicamente eso es todo en este review. Por lo pronto yo me despido, soy Gabriel Yáñez, arroba abrenar en Twitter, y nos vemos en la próxima semana. Esto fue un buen review de NetMedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!